¿Qué es la persona que fue víctima de un delito? ¿Qué es la persona que fue víctima de un delito? Surge esta primera idea a partir de la muy buena predisposición que el intendente, que el secretario de gobierno, que el senador han mostrado cuando nosotros mostramos nuestra inquietud. Que hoy termina concretándose en esta inauguración, en este edificio. Y por supuesto que esto generó un trabajo mancomunado porque la muy buena predisposición, tanto de la doctora Benvenuto como de la doctora Tulian, obviamente que facilitaron y favorecieron que nosotros hoy podamos estar haciendo esta inauguración. En realidad, yo siempre lo cuento de una manera media drástica. Somos pocos en el Ministerio Público de la Acusación. Nos falta mucho personal y para abrir una oficina como la que hoy estamos abriendo se necesita no solamente el edificio, sino también se necesita la voluntad para dotarlo de personal y del personal que esté capacitado, del personal que sea de confianza de la Fiscalía. Y aquí está esta integración y esta buena relación que se ha generado y que a mí me pone sumamente satisfecho. Yo lo estaba pensando y lo vi como las tres H's. Esto es un hecho que marca un hito histórico. Y me salió de las tres H's pero me parece que es algo que nos deja algo importante para marcar lo que significa esto que estamos haciendo hoy, que por ahí puede parecer menor, pero tiene una relevancia, entiendo, extraordinaria. Porque que hablemos en un lugar como las parejas, con la distancia que tiene del distrito judicial, que es lejano y que obliga a todo este traslado, ya nos ve en algo que es distinto, que es innovador y sobre lo cual tenemos que apoyarlo. Así que aquí nos basta, digamos, generar un impulso que sea sumamente satisfactorio. Por supuesto, el trabajo coordinado con la policía, porque esto lo marcamos en términos de que no excluye a la actividad policial en la toma de denuncias, sino un trabajo de coordinación. Si permite cierta, o deberá permitir cierta descongestión de la policía en esta actividad de la toma de denuncias en el futuro y por ahí va a permitir que haya mayor disponibilidad de policía en calle, que por ahí es uno también de los objetivos que tiene esto. Así que en general, yo me pongo muy satisfecho porque abrimos esto y también por el trabajo coordinado que permitió esta apertura. Muchas gracias, realmente es muy valioso lo que estamos haciendo, porque es por un futuro muy promisorio. Yo espero que esto lo podamos complementar con un centro de mediación, ver si podemos traer aquí a la Defensoría del Pueblo e ir integrándolo como una verdadera casa de justicia que nos permita en un futuro, y acá hay que ir corriendo la vara, ver si podemos llegar a hacer audiencia y en algún momento traer a un juez para que venga a tomar las audiencias de la circunstición a estos lugares. Obviamente que no lo vamos a hacer mañana ni pasado, pero nuestros proyectos son proyectos que tenemos que ir pensándolo a largo aliento y esto me parece que es muy, muy importante. Si nosotros nos quedamos hoy con esto solo, no vamos a ir avanzando. Así que hoy yo creo que tenemos que ir pensando en el próximo paso que tendríamos que dar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!